Hey que tal, soy Fernando Román de la clase de 1.2 de la sección 8 y bueno pues, tal vez si te menciono a Guillermo Esteban Pérez Chicón tal vez, no se si lo hayas mencionado o escuchado pero bueno, si te menciono a Guillermo Pérez, tal vez si si no es así, bueno pues hoy te hablaré un poco acerca de este gran precursor de las artes visuales dominicano si bien Guillermo Esteban Pérez Chicón o Guillermo Pérez, como había mencionado anteriormente nació el 3 de agosto de 1923 en Moca, en la provincia española a temprana edad, Guillermo Pérez pues se dedicó a lo que fue la música a través del bullying y bueno, también a la religiosidad más tarde, se interesó por la pintura y pues se graduó de la Escuela de Bellas Artes de Santiago siendo así, unos cuantos años más tarde, profesor de la misma en el 1950, una vez mudado a Santo Domingo pues allí comenzó más su carrera profesional como pintor dominicano destacándose así, con muchas de sus pinturas y pues, logrando posicionarse más tarde en lo que fue la Escuela de Bellas Artes de Santo Domingo Desafortunadamente, Guillermo Pérez muere un 9 de marzo del 2014 debido a complicaciones de salud pero bueno, cabe resaltar que el mismo es considerado uno de los más grandes e importantes artistas del lienzo en el país, como por ejemplo, junto a George Morel Cándido Bidó, Darío Suro y otros más de estilo expresionista abstracto, sus telas recrean la alegría de una mañana de domingo en el campo sus colores vivos resaltan las raíces campestres del pueblo dominicano tierra, sol, color, silencio, humedad fueron las primeras señales que despertaron su apasionada vocación de este pintor una de sus principales obras más importantes fue esta la de la Iglesia de la Alta Gracia de 1943 obra que abarcaron sus primeros inicios donde se destaca siempre la materia y el color también la cual está mencionada la metamorfosis y homenaje al greco donde la abstracción fue su primera forma discursiva visual de las cuales recibió premios y ganadores nacionales también internacionales decidí pues hablar de este pintor en lo personal porque pues Guillo Pérez sin lugar a dudas aparte de que es uno de los principales procursores del arte dominicano importante pintor pues fue uno de estos pintores que me inspiró a enamorarme de lo que es la pintura también pues de lo que también me hizo como pues inspirarme en lo que es la pintura y que me agradara la pintura puesto que bueno básicamente una tía mía trabajaba en su hogar bueno pues ella le había explicado que a mí me encantaba la pintura y bueno ella pues decide comentarle acerca de esto y él pues muy humildemente pues comenzó a enviarme muchísimos regalos como proyectos y libros con sus pinturas fotografías también de las mismas pinturas que él mismo realizado me acuerdo también que a mi tía le regaló pues un cuadro como con un gallo pintado porque también se destacaba por esto pues que sus pinturas siempre como había mencionado anteriormente eran muy campestres y eso era lo que más destacaba a él que siempre pues siempre había carretas, siempre había montañas, casas campestres, gallos y eso pues eso era muy bonito pues ese arte que tenía y me inspiró bastante más allá de sus pinturas su calidad humana nunca lo conocí pero pues eso fue un detalle que me marcó muy fácil y que pues me hizo enamorarme de la pintura en verdad que sí, fue un placer pues elegirme para poder hablarte de él en este vídeo y espero que pues hayan aprendido algo y que les haya gustado, gracias